Buenos días mi gente. Esta mañana nos ha llamado Bea, que ha venido a darle vuelta a la finca. Ella la ha encargada, ¿no? Y ha venido a darle vuelta a la finca, a repasar las gomas de los goteos y todo eso. Y se han encontrado dos bichos en la jaula. Mirad mi gente lo que ha encontrado, la Bea. Bueno, vamos a sacarlo. ¿Entras tú o entro yo? Entras tú. ¿Entro yo? Entras tú. Tú me levantas las aulas, pero no vas a hacer lo mismo que la Manuela, que me dejó encerrado. Ahora cuando yo te diga, si ves que te tiran a morderme, pasas tú también, ¿sabes? No pasa, espérala, espérala ahí. La Bea, para, para, para. No, no, no. Me metí la mano. Me metí la mano. Me notó un beso. Sí. Cierra, cierra. Ahora ya se va a quedar más rápido. Déjalo ahí. Este es un machillo. Este es otro macho. Son dos machos. Ya lo tenemos dentro de la jaula. Ahora, levanta. Levanta hasta arriba. Ahí está. No, no, no han roto el cable ni nada. Se han portado bien. Esto seguramente... La cocina se ha quedado fuera y ya han pasado. Enseguida hay que caer a la madre. Están guapos, eh. Págalos, tócalos. Págalos, tócalos. Págalos, tócalos. Págalos, tócalos. Págalos, tócalos. Ahí va a morrido, uno así de chiquitito. Págalos, tócalos. Acarícelos, mona. La que te arma. Téngatela, la carina. Págalos, el mes que viene ya te conmigo este real que un morguillo que te mata. No, juegue que no. No te mata. Te huele, pero... Vamos a darnos prisa que no salimos de aquí. Aquí nos quedamos. No tenemos... No llevamos el cochecillo. Ah, no. Si lleváramos el cochecillo... No pasaría. Qué peña, qué peña. 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 Págalos. Me ha hecho efecto fumarín de la mascarilla. No voy a comer. Qué va a ser de guapo. Qué peña. ¿Pone el nombre, monó? No es un perro, ¿no? Parecido. Ay, nada. Ha asustado el hijo. Ha asustado el hijo que se sabe de ahí. No lo sabe. Ahí están armando. Joder, está nervioso ahí. Ahí vamos bien con el bo. Mucho contraste de ahí. No lo sé. Sí, pócalo. ¿De dónde va? ¿Qué pasa? Yo sin miedo. Calma, cómelo. Bueno, mi gente. Pues ya habéis visto los dos marranos que han encontrado esta mañana. Ya, vean. Vamos a terminar de montar la jaula y pronto, pronto caerá la madre. Seguro que vendrá en busca de ellos y se meterá. Vean, siempre, siempre. Siempre para arriba. Siempre para arriba, mi gente. Siempre para arriba. Siempre para arriba. Bueno, vamos a seguir que fija cómo está el tiempo y de aquí sí que nos salimos. No. 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 No.